Aquí y ahora presentan... Este es un escándalo real. Una flota de aviones que a su paso deja una estela de corrupción y muerte. Este es un negocio muy rentable. Una eficiente operación de los cárteles de la droga para que su producto llegue a los grandes mercados de la adicción. Llegué a utilizar aviación civil en Estados Unidos para no ver droga. Porque si en México está fácil, en Estados Unidos está mejor todavía. El drama de familias de jóvenes pilotos que han desaparecido. Yo no sabía ni a quién llorar de mis dos hijos. Durante varios meses el equipo de Univision Investiga se adentró en este mundo para mostrar cómo opera, cuáles son sus rutas y sus costos. Sinceramente es más fácil comprar un avión que un carro. Pistas clandestinas, millonarios cargamentos y corrupción a todo nivel. Capitán, se metió a problemas. ¿Problemas por qué? Porque ese helicóptero me dice que es del hermano del presidente. Este es un viaje por el mundo de la droga. Alas del narco. Misiones clandestinas de alto vuelo y de bajo perfil. A lo largo de los años el narcotráfico ha desarrollado una logística muy eficiente en sus operaciones aéreas. Muy buenas noches, yo soy Teresa Rodríguez. Y yo soy María Elena Salinas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de Aquí y Ahora. Pasándose en videos tomados clandestinamente, Gerardo Reyes de Univision Investiga nos explica paso a paso cómo se carga con cocaína una avioneta en un operativo relámpago en la selva peruana. Veamos. Néstor Clavijo recuerda el día en que su hija le confesó dónde estaba Julián, su único hijo varón, piloto de profesión. Papá, que Néstor Julián tuvo un accidente en el Perú. Tuvo que aterrizar de emergencia. Le digo, pero ¿cómo así que en el Perú? Le digo, Julián, ¿dónde está? Julián está acá en Colombia. Me dijo, no, papá, que Julián está acá en el Perú manejando una avioneta. Cuando yo llegué a mi casa, me recibió una llamada a las 9 de la mañana y era la esposa de mi hijo. Me dijo, llorando, que Luis Andrés se había caído, que había tenido un accidente. Yo, ¿cómo así? ¿Hace cuánto? Me dijo, hace 15 días. Luis Andrés Mojica, hijo de Vanessa Herrera, viajaba con Julián en la misma aeronave. A ambos padres los une una incertidumbre angustiosa. Desde hace dos años están buscando a sus hijos pilotos en la selva de Perú. Perdido con otro muchacho y ese muchacho pues era el que iba volando. O sea, mi hijo iba de copiloto. Los jóvenes salieron de Colombia sin explicar en qué empresa trabajarían. Hoy, los padres sospechan que fueron reclutados para hacer vuelos con droga entre Bolivia y Perú. Sí, es posible que lo que él estaba haciendo era manejando una avioneta para el narcotráfico. Estos jóvenes y muchos más son víctimas anónimas de una de las rutas más peligrosas del narcotráfico en América Latina. Es tan utilizada que las propias autoridades peruanas la conocen como el puente aéreo. El general Héctor Loaiza utiliza el término. A partir de 2011 tenemos indicativos de que se retoma el puente aéreo en el Perú. Con el traslado, los traficantes hacen un primer vuelo de Bolivia hacia la zona del Pichis Palcazo, en el centro del Perú. Y como ven que tienen éxito, comienzan a intensificar los vuelos con avionetas Cessna que trasladan aproximadamente 350 kilos. No es el único puente aéreo. Una flota de aviones clandestinos con matrículas falsas y legítimas, la mayoría adquirida en los Estados Unidos, surca los cielos de América Latina de día y de noche, dejando una estela de corrupción y muerte. El destino final de la droga son los grandes mercados de consumo de cocaína. Estados Unidos, Brasil y Europa. Univision tuvo acceso exclusivo a algunos de los secretos bajo las salas del narco. Para Reggie Thompson, especialista en temas de seguridad, hay una razón de peso para que la droga vaya a estos destinos. El consumo de cocaína en estos países sigue sosteniendo la demanda global de la cocaína. En efecto, en 2016, Estados Unidos tenía 1.5 millones de usuarios de cocaína. Un total de casi 7 mil murieron en 2015 por sobredosis. Brasil no se queda atrás. El país consume cocaína cuatro veces más que el promedio del resto del mundo. Desde una montaña de la selva central peruana, un policía camuflado graba secretamente la avioneta monomotor que se aproxima a la ribera del río. Varios mochileros que han llegado en embarcaciones desde lejanos puntos de acopio se apresuran con la droga que llevan a sus espaldas. Entre tanto, otros marcan la pista para facilitar el aterrizaje. Es un trabajo de hormiga que requiere un buen número de operarios, según explica el coronel Jonel Castillo, jefe de la base antidrogas Masamari, Los Hinchis. Estamos hablando de un aproximado de 25 a 30 personas. Esta vez no habrá restos ni incautaciones. En esta operación, los agentes antinarcóticos solo quieren recaudar información de inteligencia. Tenemos que hacer vigilancias por dos días, tres días, cuatro días. Los mochileros suben la droga a la aeronave. El piloto hace sus últimas revisiones. Desde que la avioneta toca tierra y levanta vuelo, han pasado solo cinco minutos. Posiblemente lleve más de 300 kilos de cocaína hacia Bolivia, de donde salió. Esta maniobra relámpago se repite varias veces, cada semana, en el corazón de la selva peruana. ¿Quién financia los vuelos? Estas organizaciones mexicanas, organizaciones europeas. Una fuente de la policía peruana nos dijo que la invasión de las narcoavionetas es el problema de seguridad nacional más grave que tiene el Perú, pero que el gobierno no quiere aceptarlo. En la frontera de 6.834 kilómetros, entre Perú y Bolivia, no hay radares. Los radares no están funcionando o nunca han funcionado. Sí, en su momento hubo un problema que tengo entendido que la Fuerza Aérea ya lo ha solucionado. Univisión investiga logró establecer que el problema continúa. En la zona del Brahe, la más caliente en materia de trasiego de drogas, la policía solo cuenta con seis helicópteros, algunos de la guerra de Vietnam. Algunas fuentes dentro de la misma policía nos dicen que es un poco frustrante que el gobierno no reconozca que este es un problema grave, el de las avionetas. La frustración siempre va a haber porque tratar de erradicar el narcotráfico es una lucha que nos lleva años, pero las organizaciones criminales a estas estrategias que ya ha implantado el gobierno, ellos buscan nuevas estrategias para poder evadir a las fuerzas del orden. Los vuelos son parte de una cadena alimenticia que arranca con este campesino cocalero. Él prepara la hoja de coca en un lugar situado a menos de cinco cuadras de la base antidrogas de la policía en la población de Masamari. El cultivo es lícito, el subproducto, la pasta, es ilegal. Entonces eso es lo que nos ayuda para sostentar a nuestra familia, para mandar al colegio los hijos, en la escuela, otro gasto. Porque si yo solamente viviría con café, con naranja, con tan hielo, creo que más difícil se hace la vida. Las hojas de coca son convertidas en pasta en laboratorios como este, destruido por la policía. Al final del proceso, los mochileros la transportan a las avionetas por un modesto pago. Estaríamos hablando entre 15 a 20 dólares. ¿Por kilo o por carga? Por kilo. Los pilotos, por lo general, reciben entre 20 y 25 mil dólares por cada viaje. El costo para el traficante es más ventajoso por aire. Sacar un kilo de droga a través de la vía marítima está aproximadamente entre 3 mil a 4 mil dólares. Mientras que por el puente aéreo está 2 mil 500 dólares. Entonces este es un negocio muy rentable para los traficantes. El pago de la pasta de coca, unos 350 mil dólares, llega a bordo de los mismos aviones que la recogen. Algunos salen tranquilos, otros no tanto. Después de una pausa, Vanessa Herrera y Néstor Clavijo buscan intensamente una pista que les ayude a dar con el paradero de sus hijos desaparecidos. Nadie lleva una cuenta exacta de cuántos son los pilotos perdidos en las selvas peruanas. Aunque este es un drama que sí tiene rostro. Es el rostro de los padres que los buscan desesperadamente. Gerardo Reyes acompañó a dos de ellos, quienes desde hace dos años recorren la selva gritando sus nombres hasta que el llanto ahoga sus voces. Julián Clavijo siempre quiso volar. En la escuela de Bogotá se llama Aero Andes. Ahí fue donde empezó la carrera como piloto comercial. Y se grabó muy joven, como de unos 20, 21 años. Su padre, Néstor Clavijo, un técnico de petróleos de Colombia, recuerda que le financió el sueño. Él quería llegar a manejar un avión grande. Para eso lo envía a Inglaterra a estudiar inglés año y medio. Al regresar de Inglaterra a Bogotá consiguió trabajo en un servicio aéreo de ambulancias. Luego se fue de instructor a la escuela de aviación Centauros, pero todavía estaba inconforme. Me dijo, papá, no, acá no es como me pintaban de que iba a volar más horas, no, no, no me siento bien. Julián no vivía con su madre, Marta Villegas, pero ella sostiene que había una buena comunicación. Néstor y yo nos separamos, entonces él decide vivir con el papá, pero nunca dejó de llamar. Julián siempre fue una persona muy amorosa, con las hermanas, en la casa. Marta recuerda que su hijo comenzó a actuar de manera distinta. Jennifer me empezó a decir, mami, Julián no se le puede hablar, se pone de mal genio. Otro detalle que le pareció extraño es que su hijo tenía varios celulares. Ella no tenía uno, sino tres, y eso no, no es normal, y que usted no lo vea, sino a toda hora pegado a eso. Al mismo tiempo, el colombiano Luis Andrés Mojica, graduado de piloto en Venezuela, también buscaba empleo en Colombia. No consiguió trabajo, entonces me dijo, mamá, me salió un trabajo en Bolivia, entonces le dije, ¿cómo así? ¿por qué por allá tan lejos? Me dijo, no, mamá, pues es de fumigación. Al pasar los días, Vanessa Herrera no volvió a tener comunicación con Luis Andrés y decidió preguntarle a su otro hijo, Juan Pablo, también piloto, por el paradero de su hermano. ¿Qué pasó con Luis Andrés? Juan Pablo, por favor, busque a su hermano, ¿qué sucede? Él siguió la orden y voló a Bolivia. Después de 13 días de sobrevolar la zona, lo encontró. Luis Andrés se había accidentado en un área de difícil acceso, por lo cual no pudo aterrizar. Según él, Luis Andrés, al verlo, le hizo una advertencia. Luis Andrés le dijo por el radio, hermano, hermano, ya lo vi, váyase, lo dijo. Juan Pablo tuvo que devolverse, no sin antes lanzarle desde la avioneta, una ayuda para su supervivencia. Comida, galletas, linternas. A los pocos días, Vanessa recibió una llamada que nunca olvidará. Y era mi suegra, la abuela de mis hijos, llorando, atacada, llorando, que Luis, que Juan Pablo se había matado. Yo, ¿cómo? Que Juan Pablo, dice, pero Juan Pablo no, Luis Andrés fue el que se perdió. Dijo, no, Juan Pablo se mató. A mediados de agosto de 2015, repentinamente y sin avisar a ninguno de sus padres, Julián Clavijo, el hijo de Néstor, viajó a Bolivia. De ahí voló al Braen en Perú, una zona selvática con poca población. Y desafortunadamente ese jueves, ese viernes, se me desapareció. Dijo, papá, me voy para Villavicencio. Y ya luego, el 29 de agosto, me dicen que está por allá en Perú, que se ha accidentado en un vuelo con una avioneta Cessna. La única que tenía comunicación secreta con él era su hermana, Jennifer. Cuando pasaron como cuatro o cinco días, yo la cogí llorando. Le dije, Jennifer, dígame, ¿qué está pasando? ¿Por qué Juli no me ha vuelto a llamar? ¿En dónde está Juli? Entonces ella se pone a llorar y es cuando ella decide contar lo que ella sabe. Julián había tenido un accidente y se comunicaba con Jennifer por un teléfono satelital. Le quito el teléfono a la hija mía, le quito el teléfono. Le digo, Julián, hágame el favor y se me viene pronto. ¿De dónde está? ¿Qué está haciendo? Hágame el favor. Se me viene ya. No, tranquilo, papá, que estoy bien. Dele el teléfono a Jennifer. Mi hija me cuenta y me dice, sí, papá, lo que pasa es que Julián está por allá, por los lados del Perú, por allá bajando por un río que se llama Cutivirene hacia la desembocadura del río N. Rápidamente, Néstor se metió en internet para buscar la zona en donde su hijo se encontraba. Ahí comenzó a sospechar en qué pasos andaba. Pensé que estaba manejando una avioneta y estaba cometiendo alguna cosa ilícita inmediatamente. Cuando llega al Perú, ¿de qué se entera? De que allá no quiere ir la gente porque es una zona donde hay bastante narcotráfico. Venga, es que estoy buscando un hijo vivo que se perdió por estos lados. Si lo has visto alguna vez. Gracias. Vanessa había recibido dos noticias trágicas en menos de 48 horas. Una, que su hijo mayor, Luis Andrés, estaba perdido en la selva y la otra, que el menor Juan Pablo había muerto cuando salía en una avioneta a rescatar a su hermana. Yo no sabía ni a quién llorar de mis dos hijos, yo no sabía ni qué hacer, o sea, era una situación de locura. Vanessa viajó a Bolivia en 2015, donde fue contactada por un hombre a quien identificó como representante de la organización para la que trabajaban sus hijos. Y esa persona nos recibió en una cabaña, dijo no, que su hijo se mató cuando iba saliendo, iba a buscar a su hermano y se mató, que el avión se estalló. El hombre le pidió que esperara en la cabaña, donde al día siguiente le entregó un paquete macabro. Llegó un taxi a entregarme, me entregaron una caja como de helados, que ahí estaba, que el paquete más grande era mi hijo. Vanessa recuerda que sobre esta caja iban verduras y frutas como si fuera una orden a domicilio. El contenido la destruyó emocionalmente. Lo que me entregaron a mí era como un carbón, pedazos de carbón. Entonces yo decía, esto no dejo de ser mi hijo. Yo sentía algo en el fondo que decía que eso no era mi hijo, que algo estaba sucediendo con mi niño. Pero no había nada más, no había huesos, no había dientes, no había fémur, no había nada. A los días de haberle entregado los supuestos restos de su hijo, le dieron el celular de Juan Pablo. Yo dije, ¿qué sucede acá? Yo sentía que me estaban engañando. Pero dije, algo pasa, ¿por qué me entregaron el celular de mi hijo? Pero le habían borrado todo. Los restos de Juan Pablo permanecen en este cementerio de Villavicencio, Colombia, sin haber sido examinados por las autoridades. Yo quiero que saquen estas cenizas a ver si está mi hijo, si es mi niño. Él es mi otro hijo y él fue a buscarlo. Pero desaparecieron también, entonces, por favor, práctico. A ver, ¿cómo no lo pueden? Vanessa se dedicó a buscar a su otro hijo, Luis Andrés, de quien se sabía que había sobrevivido al aterrizar de emergencia alrededor de este punto, en inmediaciones del cacerío Cutiviren. Luis Andrés viajaba con el hijo de Néstor Clavijo, que iba de copiloto. Dios mío, Dios mío, Dios mío, porque me mueve y te llevo por allá. Dios mío. Ambos padres se conocieron buscando a sus hijos. Desde entonces, la pareja ha viajado varias veces al Perú. Llegan a remotos pueblos a repartir fotografías de sus hijos, visitan cárceles municipales y registran selfies de sus viajes. Allá donde se ven las montañas es donde supuestamente aterrizó de emergencia a los muchachos. He caminado horas y horas y horas viendo los muchachos. He gritado por todos lados y no los he podido encontrar. Este familiar de Vanessa es quizás quien más profundamente se ha internado en la selva. Algunos nativos contaron que lo habían visto dentro de una avioneta asustado, que no salía de la avioneta. Néstor y Vanessa se aferraron a esta foto borrosa como la única esperanza de supervivencia de sus hijos. Les aseguraron que el joven de azul era Julián y el de naranja, Luis Andrés. Pero en los últimos meses se empezaron a sospechar de su autenticidad y de quien se las entregó a cambio de dinero. ¿Cuándo regresemos? La mayoría de pilotos que caen en las redes de narcotráfico son reclutados en escuelas de aviación. Con pilotos dispuestos, el componente que falta son aviones. ¿Dónde comprar las aeronaves para traficar? Los aviones que terminan al mando de avionetas en mal estado al servicio de los carteles del narcotráfico son, con frecuencia, reclutados en escuelas de aviación. Los padres aseguran que les pintan pajaritos en el aire, ofreciéndoles grandes ingresos. Gerardo Reyes de Univision Investiga nos cuenta cuánto ganan y cuánto pierden. En escuelas de aviación como esta en Bolivia, algunos de los jóvenes aspirantes mezclan peligrosamente dos sueños. El de volar y el de hacerse ricos al instante. Son los candidatos preferidos de reclutadores que merodean por estas academias. Es muy fácil a un muchacho de 18 o 20 años que sale profesional de la aviación poder corromperlo por dinero, por estatus, por fama, por diversión. Creo que es muy fácil hacerlo, pero eso corre mucho por los valores y principios que uno les puede inculcar. Silvana Beltrán es gerente de la Escuela Bolivian Wings en Santa Cruz de la Sierra. Solo en esta ciudad hay 13 escuelas de aviación. En Villavicencio, una ciudad colombiana, tristemente conocida por ser la capital de la narcoaviación de ese país, funcionan tres. Una de las características principales es que el costo del combustible aquí en Bolivia es bastante económico. Aquí estudiar aviación privada o comercial está alrededor de los 25 mil dólares. Es más o menos lo que podría recibir un piloto en un solo narcovuelo, según el director de antinarcóticos del Perú. ¿Cuánto le pagan a estos jóvenes por esos vuelos? Tenemos entendido que por vuelo les pagan un promedio de 15 mil a 20 mil dólares, pero en realidad arriesgan mucho, se arriesgan muchísimo. Tomás Monasterio, un diputado de oposición de Bolivia, amenazado de muerte por sus denuncias contra el narcotráfico, tiene otra explicación de la proliferación de las escuelas. Ojalá fuera para poder fumigar nuestros campos. Mucha de esta gente aspira, como gran cúspide de su vida, en llegar a ser piloto, para poder operar con el narcotráfico. Todo esto ocurre en un país que recibe muy poca atención internacional, pese a que algunos expertos consideran que el narcotráfico se ha tomado sus instituciones. Un escándalo que el mundo debe conocer y debe saber la realidad que estamos viviendo, de que el narcotráfico en Bolivia está de fiesta y que tenemos un gobierno que no actúa. El diputado oficialista Edgar Montaño rechaza esos señalamientos. Nosotros demostramos a la comunidad internacional que hemos nacionalizado la lucha contra el narcotráfico y con buenos resultados. Las fronteras de Bolivia, por las que cruzan decenas de avionetas con drogas, contarán con vigilancia, según él. Hay tres radares que ya se nos van a instalar. Tres hemos comprado a Francia por más de 300 millones de dólares. Por ahora, Bolivia es como un gran portaaviones de América Latina que despacha cargamentos de droga a Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela. Viejas avionetas compradas por lo general en Estados Unidos entre 150 mil a 200 mil dólares cubren esas rutas. Avionetas de segunda que les permiten en algún momento, si hay una pérdida de la aeronave, no tener un costo mayor. Aunque después de los ataques terroristas de septiembre 11 se hizo más difícil, comprar una avioneta y exportarla no tiene ningún misterio. Sinceramente es más fácil comprar un avión que un carro, que un auto, por la facilidad de la transacción. No están involucrados nadie más que el vendedor y el comprador y un documento, que es el bill of sale, nada más. Esteban Saltos es el director de la Escuela de Aviación Ícaro en Miami. Él explica que los vendedores no tienen la obligación de preguntarle por el uso que se le va a dar a los aviones. Si hay un mismo vendedor que está dedicado a vender 10, 20, 30, 40 aviones a un mismo comprador en un país extranjero y de esos aviones que ha vendido han caído algunos vinculados en actividades ilegales y él sabe eso y sigue haciéndolo a ese mismo vendedor, pues lógicamente se convierte en un cómplice del acto. La avioneta más usada es la Cessna, a la que se le instalan tanques extras que son abastecidos durante el vuelo. Del 2013 al 2015, entre Bolivia y Perú, fueron confiscadas 159 avionetas por vínculos con el narcotráfico. Los servicios de inteligencia de Perú han puesto su mira en los importadores de estas avionetas. Univision tuvo acceso a un informe en el que las autoridades peruanas consideran personas de interés a este importador boliviano estadounidense, Martín Yerco Raposo, Villavicencio. Raposo, un piloto que tiene ciudadanía de Estados Unidos, aparece con residencia en Tarpon Springs, Florida. Raposo no contestó mensajes ni llamadas de Univision. Una base de datos preparada por Univision muestra que de más de 30 avionetas importadas por Raposo, cinco fueron incautadas con droga en Bolivia y Perú. Las autoridades peruanas dijeron, fuera de cámara, que no tienen ninguna prueba definitiva de que el empresario esté directamente comprometido con los cargamentos. Néstor Clavijo, el padre del joven piloto desaparecido en Perú, está convencido de que a su hijo lo contactaron en esta ciudad colombiana para volar en Bolivia. Lo convencieron en Colombia y le pintaron pajaritos dios, le pintaron cosas de que económicamente que le dieron muy bien y que eso era fácil y resulta que nada es fácil. Los padres de los jóvenes desaparecidos no descartan la idea de que hayan sido secuestrados en selvas como esta por grupos clandestinos subversivos o incluso por comunidades indígenas que no han tenido contacto con la civilización. Vanessa Herrera no se resigna a creer que su hijo Juan Pablo haya muerto y tiene la esperanza de encontrarlo junto a su hermano Luis Andrés. Al volver, viajamos al Triángulo Dorado, a una zona controlada por el cártel de Sinaloa. ¿Y cómo las avionetas revolucionaron el mundo del narcotráfico? Cuando una avioneta del narcotráfico es confiscada por el gobierno de México, su destino no es necesariamente una subasta oficial o ponerla al servicio del Estado tal y como lo indica la ley. Como nos explica Pennyley Ramírez de Univisión Investiga, en muchos casos la aeronave regresa a los hangares de los narcos para continuar con su misión clandestina. A continuación, los vuelos de la marihuana. En época de cosecha de marihuana, el Triángulo Dorado, la zona de mayor producción de la hoja en México, se transforma en un congestionado aeropuerto clandestino de avionetas que llegan a recoger la mercancía. Algunas cumplen con su itinerario. Otras, como esta, se quedan en el camino. Esta avioneta fue incautada luego de caer por una falla mecánica en la Sierra de Lobos, en Guanajuato. Llevaba 356 kilogramos de cocaína. Como muchas otras aeronaves incautadas por narcotráfico, esta también regresó a la flota de los narcos, por una vía que poco se conoce. El SAE la tuvo bajo su administración, bajo su cuidado, y en el año 2010 el SAE recibió la instrucción de un juez y de un ministerio público para que se devolviera a quien tiene derecho a ello, a quien la estaba reclamando. La avioneta fue incautada en 2008 con otras 107 aeronaves en Culiacán, Sinaloa. Una base de datos elaborada por Univisión Investiga indica que al menos 16 de ellas han regresado al narcotráfico. Del año 2013 a la fecha se han devuelto 55 aeronaves por instrucción judicial o ministerial. Para comprender el negocio de los vuelos de la marihuana, subimos a la sierra. Durante los 10 años de la guerra contra las drogas, las autoridades federales en México han decomisado 455 avionetas en investigaciones por narcotráfico y lavado de dinero. El modelo más incautado ha sido este, el Cessna 206. Ese avión te da más maniobrabilidad. Se les quita totalmente los asientos y nomás va el piloto y el copiloto. De preferencia alguien muy delgado, porque el avión va retacado de mercancía. José es hijo de uno de los primeros sembradores de marihuana que estudió aviación en los años 70 en esta academia en Parral, Chihuahua. Mi papá primero aprendió a volar que a leer. Entonces no sabían leer, no sabían escribir. José proviene de una de las familias más representativas del narco en México. En su época, con una flota de 18 aviones, movían la droga desde la sierra de Sinaloa, Chihuahua y Durango, lo que se conoce como el Triángulo Dorado. Una vez que ya tenías tu producto, lo que costaba llevarlo a las ciudades principales o a las capitales, eran días de camino, días de riesgo, de retenes, de todo lo que se te ocurra. Eso se reduce a 30 minutos de una pista de la sierra a una ciudad. José ha pedido omitir su apellido por seguridad. Él relató su vida en el documental La Otra Parte, la historia no contada del narco. Mi papá logró unir los dos puntos claves del narcotráfico, que era la producción y que era obviamente el traslado de la droga. Entonces en el avión puedes llevar 400 kilos y en una hora y media estar en la frontera, pues eso se revoluciona totalmente el mercado. El fundador de esta escuela de aviación asegura que es un oficio de altísimo riesgo. Los accidentes son mortales por necesidad, por lo corto de la pista, porque el piloto no calculó la carga. El negocio que inauguró el padre de José no quedó en el pasado. Actualmente, las cosechas de marihuana, que crecen en el Triángulo Dorado, encuentran su camino a la frontera de Estados Unidos a través del aire. Un piloto experimentado, ajeno al narcotráfico, explica el riesgo de despegar en estas pistas clandestinas. Estos aviones tienen que despegar por mínima velocidad, 55 de velocidad. Si no tienes esa velocidad, el avión no se levanta. Pocas veces un periodista ha llegado hasta esta zona del Triángulo Dorado, controlada por el cártel de Sinaloa. Para llegar a las pistas, recorrimos durante horas caminos rurales, precipicios y ríos. La única guía para los viajeros es esta capilla de Malverde, un personaje mitológico al que se encomiendan los bandidos. El narcotráfico hace millonarios a muchos, pero acá no se ve la riqueza. La marihuana se limpia dentro de estas humildes casas y donde están los cultivos no hay ley. Quienes tienen el control presumen de su podería. Este productor local, quien pidió omitir su nombre, explica por qué dependen de las avionetas. Hay que dar cuenta que es más rápido para transportarlo a la frontera. Y por carros es más ridigoso. Para que los sobrevuelos militares no los detecten, viajan de madrugada. A las 7 de la mañana ya llega el avión por ella, entonces ya tempranito, a las 10 o 11 ya está en la frontera. Según los pobladores, desde esta pista, en el corazón del Triángulo Dorado, despegan cada amanecer tres avionetas cargadas de droga durante los 30 días de la cosecha de verano y los 30 días de la cosecha de invierno. El destino final de estas avionetas es la frontera con Estados Unidos. José cuenta cómo la movía también en avionetas en Phoenix, Arizona, antes de ser detenido en 2001 por narcotráfico. Yo particularmente sí llegué a utilizar aviación civil en Estados Unidos para mover drogas. Porque si en México está fácil, en Estados Unidos está mejor todavía. En Estados Unidos hay 10 mil aeropuertos o más que no te piden absolutamente nada para agarrar tu avión y subirte. Es más, te rentan el avión. Un método común en México para evitar la detección de las autoridades es tapar las matrículas o modificarlas. La C, si la completas aquí, ya es una O. Y entonces ya en vez de Papa, que significa la P, sería una Bravo, que significa la B. Entonces ya cambia la matrícula y ya para temas de distracción ante las autoridades o ante lo que sea, ya es mucho más sencillo. El gobierno asegura que durante el mandato de Enrique Peña Nieto disminuyó en 86% el decomiso de avionetas respecto al gobierno anterior de Felipe Calderón. Para los habitantes del Triángulo, la causa principal no es el combate del gobierno, sino la legalización de la marihuana en algunos lugares de Estados Unidos y el aumento en la producción de heroína sintética en México. Y ahora, este año, sí se mira más movimiento de vender la cosecha. Este año, los grandes incendios en el norte de California, que quemaron la producción de marihuana, trajeron al Triángulo nuevos clientes. Pero el negocio, dice este campesino local, va en declive. Pues aquí por conocido la amapola, la marihuana, que era lo que antes se sembraba más y pues ya últimamente ya casi la gente ya no se ocupa en eso porque no es negocio, se puede decir. Con la baja en las ventas, cuentan aquí que son pilotos menos experimentados quienes se aventuran a traficar en este lugar por un pago tres veces menor a lo que antes ganaban. Nosotros los enseñamos a ser pilotos, los enseñamos a ser mecánicos, pero no nos enseñamos a delinquir, ¿verdad? Esa es la cosa, cada quien es arquitecto de su propio destino. Al regresar, un capitán de las Fuerzas Armadas de Honduras decomisa un helicóptero en una operación que le trunca su carrera militar. El informante me dice, capitán, se metió a problemas, porque ese helicóptero me dice, es del hermano del presidente. La siguiente es la historia de un exmilitar hondureño que pasó de héroe a villano tras descubrir que algunas de las rutas aéreas de los narcos pasan por las cumbres del poder. Gerardo Reyes nos cuenta las repercusiones del caso en la presidencia de ese país y en la embajada de Estados Unidos. La Mosquitia es una zona selvática costera al extremo oeste de Honduras, donde hacen escala los aviones que salen de Colombia y Venezuela con droga para abastecerse de combustible o para dejar allí el cargamento. El desafío de los narcos en esta zona se ejemplifica en dos imágenes. Una torre de control construida frente a una pista clandestina y esta otra de maquinaria pesada en medio de la selva. Imagínese usted la dimensión en una jungla, cómo hizo para llegar a un tractor y que uno reportaba y nadie le interesaba. Unos cinco aviones, en su mayoría piloteados por mexicanos y colombianos, aterrizan aquí semanalmente, según Rodríguez, aunque este experto sostiene que los controles son ahora más férreos. Sí, existe un puente aéreo entre Colombia y Venezuela y Centroamérica. Ahora, este puente aéreo es mucho menor a lo que era hace cinco o seis años, cuando no había control efectivo. El capitán Santo Rodríguez Orellana recuerda que en esta zona se consagró como combatiente antinarcóticos de las Fuerzas Armadas al lado de agencias de Estados Unidos. Ellos me felicitaban, me llamaban incluso para viajar en las aeronaves de ellos. Pero en la Mosquitia también se fue al traste su carrera militar. Comenzamos a tener problemas con uno de los generales y nos empezó a llamar a decir que nosotros estábamos involucrados. Bueno, mi general, pero ustedes, ¿de qué me acusa? Usted tiene pruebas. En algún momento le digo que yo estaba coludido. Entonces me dijo, no, no, vos te metiste donde no te debías de meter. En lo que se metió Rodríguez fue en el decomiso de este helicóptero que aterrizó con 600 kilos de cocaína en la zona para reabastecerse de combustible. Pero el líquido había sido incautado por el capitán. Y me llama alguien encargado de la red de narcotráfico al teléfono y me llama y me dice, capitán, vamos a ser claros y pelados. Me dice, ajá, ¿qué quieres? Le digo yo. Mira, me dice, te vamos a dar 500 mil dólares. Entregarnos, me dice, 10 barriles de combustible que vos decomisaste. Rodríguez sostiene que le comentó la oferta del soborno a su superior y a las pocas horas les ofrecieron un millón de dólares. Podría arreglar mi vida con eso y salir de tantos problemas que uno tiene, pero los principios que uno tiene no le permite eso. La droga no fue encontrada en el helicóptero, según lo explicó. Lo que sí recibió fue una explosiva advertencia de un informante. Capitán, se metió a problemas. ¿Problemas por qué? Le digo yo. Porque ese helicóptero, me dice, es del hermano del presidente. Ya fue abordado en la entrevista que sostuve con los funcionarios. No sería la primera vez que Tony Hernández, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, se veía envuelto en un narcoescándalo. En marzo de 2017, el narcotraficante convicto, Lionel Rivera Maradiaga, aseguró en una corte de Nueva York que había sobornado a Hernández para que el gobierno hondureño pagara cuentas pendientes con una empresa proveedora del cartel. Hernández ha negado los señalamientos. Estoy dispuesto a volver a presentarme ante las autoridades de Estados Unidos cuando así se requiera, porque el que nada debe, nada teme. La matrícula del helicóptero incautado correspondía a un número de Estados Unidos. Miro una aeronave con matrícula de Estados Unidos en estos países, pues respetan, no preguntan ni en qué andan ni qué hacen. Es algo que los narcotraficantes saben. Para tener una aeronave con matrícula N de Estados Unidos, se requiere que el dueño sea de este país. Pero hay narcotraficantes que se las han ingeniado para lograr mantener este tipo de matrículas. La maniobra consiste en crear una sociedad de fachada en Estados Unidos donde se oculta su identidad. Esto ha derivado en un gran problema de seguridad. Estados Unidos no sabe quiénes son los verdaderos dueños de 5,600 aeronaves, según un estudio de 2013 del Departamento de Transporte. Es algo que preocupa al congresista Stephen Lynch, quien está tramitando un proyecto de ley para hacer más transparente el registro. Tenemos situaciones en las que personas asociadas al terrorismo o al crimen organizado han logrado poseer y operar aeronaves para entrar y salir de nuestros países sin ninguna supervisión. Rodríguez sostiene que después de informar a sus superiores sobre la conexión presidencial del helicóptero, le ordenaron salir de la zona. En Tegucigalpa se enteró de que le habían abierto un expediente acusándolo de torturas de detenidos. Entonces, desde ese momento me suspendieron, me llevaron a una base militar para preguntarme qué sabía de helicóptero. Y entonces yo le decía lo mismo, yo le decía, no, el helicóptero es del hermano del presidente. La Embajada de Estados Unidos en Honduras seguía de cerca el caso. Cuando Rodríguez quedó libre, el embajador James D. Naylon, hoy alto funcionario de Seguridad Nacional del presidente Trump, escribió en su cuenta de Twitter, lamentable. Rodríguez dice que el 10 de octubre de 2016 recibió un WhatsApp en su teléfono de un hombre que se identificó como agente de la DEA de nombre Mateo. El hombre quería información del hermano del presidente y de Venezuela. Para convencerlo de que cooperara, lo atacaba, según se desprende de los mensajes entregados por Rodríguez a Univision, hay mucha gente dice que usted es culpable para muchas cosas. Lo invito a que me investiguen. ¿Tiene número de Tony? Sí, claro. Dice Rodríguez que el hombre lo citó a la embajada donde él se presentó. Allí comprobó que quien lo contactó había sido, en efecto, un agente antinarcóticos de Estados Unidos. Y desde que yo entro me dice, el agente este, Matthew, me dice, ¿usted es explosivista? Me dice, sí, le digo, yo hago aquí un curso de explosivos con ustedes, le digo, con fuerzas especiales de Estados Unidos y aquí en Honduras. Pero yo todavía no sabía la dimensión del problema. La dimensión del problema era demoledora. Según Rodríguez, los agentes le pidieron que se declarara culpable de estar involucrado en un plan de narcotraficantes para asesinar al embajador Nelo. Debía comprometer también al hermano del presidente en la misma conspiración. Declarame, dice, y vos te vamos a ayudar. Le digo, es que yo no puedo declarar algo, le digo, que no existe. Yo puedo declararle a usted, le digo, que ese agente es narcotraficante, que el hermano del presidente es narcotraficante. El agente lo amenazó, agregó Rodríguez, con un escándalo periodístico. Si vos mañana, me dices, a las 8 de la mañana, no me llamás para decirme, me dice, que vas a declarar contra el hermano del presidente, vamos a publicar tu nombre, me dice. Rodríguez, quien asegura que no conoce personalmente al hermano del mandatario, dice que se negó. La embajada, que no acostumbra a anunciar investigaciones, publicó un comunicado al día siguiente en el que afirmaba que el capitán era objeto de una investigación debido a sus presuntos vínculos en actividades de narcotráfico y corrupción. Por ahora, Rodríguez está dedicado a sembrar café en las montañas de Honduras. Por aire, por tierra, por mar, el narcotráfico ha demostrado que es una industria que se mueve más rápido que quienes tratan de controlarla. Estas historias de pilotos desaparecidos y muertos, de corrupción oficial y grandes ganancias, seguirá siendo una actividad lucrativa si al final del vuelo hay sociedades esperando anhelantes por la droga. Y es así como llegamos al final de esta edición. Muy buenas noches, hasta pronto. Los esperamos en el próximo programa. Gracias por su preferencia.